Un emprendedor jamás se rinde y esta pandemia no nos detiene. Soy Fernando Gómez, un joven empresario de la ciudad, que durante los últimos años de trabajo he logrado conseguir información y experiencia valiosa que me gustaría compartir con ustedes. Nos vemos en el BID para construir juntos esa estrategia que va a sacar adelante su emprendimiento.